¡Suscríbete al canal! Tenemos a alguien que está buscando como la espuma y es la nueva gerencia de Panamá, la señora Mep Centruno. Saludos señora Centruno, ¿cómo estás? Saludos desde mi bella Panamá. Hoy en un día de reflexión porque acá estamos honrando a los santos difuntos. Hoy estamos en el mes de la patria aquí en Panamá. De separación, independencia y demás. Pero sí algo nostálgico por las personas que ya se nos fueron. Bueno, en el tema de esto de nueva gerencia y todas las controversias que se han ido, tú sabes, ¿no? Dando sobre todo esto. Vamos a tratar de irlas desgrosando poquito a poco para que la gente que ha visto las entrevistas sepan cuál es el meollo de todo esto. Exactamente. Para las personas que todos saben que el nuestro, la gente de Intensity, pues fue invitado a hacer parte de ACPI para que se enfrentara el señor Pesadilla, campeón actual de la ACPI. Ha pasado el tiempo entre Dimi y Direta, como decimos nosotros, han habido peleas en videos entre ellos dos. Y todo llegó a que entonces, pues, Pesadilla pone su título. Y también, lo último que pude saber fue que expuso también su máscara, ¿correcto? Exacto, así mismo. O sea, que si el Intensity de Puerto Rico vaya y derrota Pesadilla, no tan solo tiene su título, sino que tiene su máscara. Que ya Pesadilla en este mes, ya lo tenemos programado para una entrevista, que queremos también hablar con él. Pero vamos por partes, primero, a hacer uno. Como sabrá, porque yo me imagino que se está viendo todas las entrevistas. Muy seguro que usted sabe quién es el Guasón Agresivo. Sí. Ajá, muy bien. Le voy a revelar a las personas, porque ahí en Panamá, pues, hay personas que no saben, hay personas que no. Pero vamos a decirlo, porque hay que decirle, el Guasón Agresivo es el promotor y el presidente de la elite. Dicho por el señor Guasón en la entrevista que yo le hice aquí, él se le afirmó que él está con Pesadilla, JNK, y él es el promotor. Que sí, él confesó que había una nueva gerencia, ¿correcto? Así es. Y esa nueva gerencia. Bueno, se le dio a muchas ideas, proyectos sobre todo más que nada nacionales e internacionales, en los cuales estamos tratando de que él esté más directo hecho con lo que es el plan de las luchas, armar todo lo que es los eventos. Y yo prácticamente más que nada al tema de administración, de buscar patrocinadores, tener otras opciones, ya darnos a conocer mucho más internacionalmente. O sea, estamos en un punto de que estamos tratando de internacionalizar a la empresa, más de lo que está ahorita, no tanto a la empresa, a la arena como empresa de lucha libre, sino a sus luchadores. Entonces, dándole a las personas a conocerlos internacionalmente, nacionalmente, tú sabes que la lucha ha estado un poco apagada últimamente. Estamos tratando de subir este deporte porque la verdad es un deporte, para mí, lo máximo. Todo el mundo dice que la lucha libre es mentira, todo el mundo dice que la lucha libre no sirve, pero es bien distinto mirarlo abajo de un ring y estar adentro de un ring, dando golpes, recibiendo golpes, llaves y demás. O sea, las personas no saben que si se dan golpes, y te lo digo porque yo hace muchos años atrás entrené con uno de los rudazos, que para mí es el mejor aquí en Panamá, que es el señor Black Killer, un rudo, rudazo. También entrené con mi actual esposo, pero antes no éramos esposo, antes éramos amigos. Y entrenamos un tiempo, pero decidí que mejor no, la lucha libre no es lo mío. Pero sí, andamos en eso, promociones a todos los luchadores, ya sea los internacionales que vienen a Panamá, a la empresa, también les estamos dando bastante publicidad. Árbitros, luchadores, luchadoras, tenemos el plan de internacionalizar muchos luchadores, que esa es la meta de nosotros. Qué bien, qué bien. Bueno, siguiendo con la entrevista de Aguasón, porque vamos a ir por parte. Usted la vio completita, prácticamente se burló de usted, porque él dijo que no le importaba la nueva gerencia, que él es el promotor, que él es el presidente de la elite, y que la elite va a acabar con todo el mundo, independientemente, e inclusive la acusó a usted de que usted estaba a favor de Mr. Intensity. Algo que usted quiera decir sobre ese comentario. Te comento. Yo siempre, en lo cual estaba en esto de la lucha libre, cuando él inició en ACPI, muchos años, todo ese transcurso, lo cual él está haciendo eventos, siempre le, como se dice acá en Panamá, acá en Panamá les he dado duro, en referencia a cuando hacen un evento, porque son unos rudos montoneros. Él y su pequito de élite, como él le dice, que no lucha uno solo, siempre cuando uno está perdiendo se mete el otro, y obviamente, ahora como nueva gerencia y administración, yo no voy a permitir de que si uno de la élite lucha, los demás se metan. Entonces, hemos tomado algunas medidas para que el señor Guasó, con su respectiva élite, no se inmiscuya en ninguna de las luchas. Ahí está ahora mismo, tenemos una polémica, sobre la lucha del Mister Intensity, casualmente, porque él quiere poner de árbitro al señor Roberto Mora, de Costa Rica, el cual pertenece a la élite, y no me parecen. Entonces, le dije, bueno, si Roberto Mora va a estar arriba, Paulina Rojas va a estar abajo, como segunda árbitro. Y ahí está la polémica, que él no quiera a Paulina Rojas, que él le va a dar golpe a Paulina Rojas. Y bueno, ese día, creo que la élite no se va a salir con la suya. Yo me voy a encargar de eso. Bueno, vamos a seguir. Luego de la entrevista que yo le hice a su esposo, estoy recalcando al esposo Guasó Arecibo, promojo y presidente del ITE. Escuchen bien esas palabras, mi gente, que ya mismo ustedes se van a dar cuenta, porque yo recalco que él es el esposo. Pues luego de eso, yo me puse a buscar en las redes sociales, porque yo no me quedo dormido, como uno dice, yo busco información. Y vi un video de Tinajita prisionero, el cual protestó, porque JMK, según él, ilegalmente le quitó un título. ¿Usted vio ese video? Es correcto. Yo vi la entrevista, yo vi todas las entrevistas. Y él, en ese video que hizo Tinajita, él le pidió a la gerencia una oportunidad. O sea, debido a eso, este servidor entrevistó a JMK. Lo curioso de JMK es que él dice que él no tiene nada que ver, porque eso fue que la elite se metió, y él no tiene nada que ver. Pero lo que me está jaro es que minutos después, cuando yo le vuelvo a ir a alguna pregunta, él me admite que él es parte de la elite. O sea, ese contradijo ahí. O sea, ¿en qué quedamos entonces? ¿Es o no es parte de la elite el señor JMK? Bueno, te comento. Primero te hago una aclaración. No estoy cansada con el Guasón. Yo soy esposa de José Vidal Gómez. Su nombre artístico, Guasón Agresivo. En la casa somos una cosa, y en lo que es negocio, empresa, lucha, es otra. O sea, no enredamos y ni mezclamos nada. Guasón y Metzenpruno, en el mundo de la lucha, somos gritones, nos gritamos, somos enemigos. Yo le grito de todo, abusador, montonero. Pero entonces, ahora te comento lo del video que me dijiste de Tinajita. Estamos viendo, dándole la oportunidad, porque Tinajita es un luchador que viene de abajo. Tiene buena madera para seguir adelante. Ya lo fue. Está incursionando bien en lo que es el deporte. Lo respecto a JMK, acá se sabe que JMK es el niño bonito de la élite. Una cosa que él no lo pronuncia, pero sí, es oculto, pero sí es el niño bonito de la élite. Como el mantequilla, como se dice aquí en Panamá. Ok, un punto bien importante y quiero que me lo aclare también. JMK indicó de que, por lo menos me habló de dos posibles carteleras que él iba a defender el campeonato, entre tres personas más. Y una de esas tres personas, sin haber ganado ni perdido esta lucha, le pidió una revancha para la segunda. Ahora yo, como siempre, como le digo, buscando en las redes sociales, veo que el guasón adhesivo puso prisionero de Tinajita presidiario. Lloraste y lloraste. ¿Sabes el campeón te escuchó? Claro que te escuchó, porque yo entrevisté a Tinajita y le estaba bien molesto. O sea, y estarás en la lucha extrema internacional. Mi pregunta es, ¿quiere decir que uno de los que supuestamente iba a estar, ya no va a estar? O sea, el que va a estar es Tinajita por esa persona. No, sí se va a estar, pero tengo entendido del que gane le dará la oportunidad a presidente de Tinajita contra el título, ya sea que se vaya para Colombia o ya sea que se vaya para Puerto Rico, porque eso te iba a decir que tenemos en lo del evento, estarán dándose la disputa de los campeonatos, en los cuales, como ya se habló de que, o sea, estamos esperando que todo pase lo que es la pandemia, porque acá en Panamá no nos están dando permiso para los gimnasios, los luchadores de ACPI, están entrenando pesas, están haciendo cardio, corren, hacen ejercicio, pero obviamente nada de lona porque los gimnasios donde se entrenan están cerrados. Esperamos que el gobierno nos dé la posibilidad, que creo que ya no será en este año, me imagino que eso será el otro año, para un evento. El primer evento, sí, te comento, va a ser gratis, totalmente gratis. Tenemos ese evento totalmente gratis. Ese evento es previo al evento internacional que tendremos. Y como te repito, tendremos la disputa, ya sea que algún campeonato se vaya para nuestros hermanos países, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, ir a cada empresa, están dando negociaciones para ir a cada empresa, para disputar allá la revancha de los títulos panameños de ACPI. Y como sabes, ya tenemos una filial en tu país, en Puerto Rico, que es ACPRI, Arena Coliseo Puerto Rico Internacional, en el cual estamos trabajando duro allá con nuestros hermanos de Puerto Rico para que también se dé un buen empuje respecto a todo eso, a la empresa ya hermana de, que ya teníamos, ya seríamos tres, Arena Coliseo Guatemala, Arena Coliseo Panamá y ahora Puerto Rico. Pregunta que le hago. Esta persona que se prefería a JMK, que todavía no habían luchado y él había pedido una revancha, ¿quién es esa persona? ¿Perdón? Ok, la persona que JMK había dicho que estaba entre los tres, que aún no habían luchado, pero la persona dijo que en la segunda cartelera, él iba a pedir una revancha y independientemente de ganar o perder a esa noche, él iba a pedir una revancha a JMK. ¿Quién es esa persona? Si ustedes recuerdan. Me parece que es maquinazo de Costa Rica. Ok, y lo que está pasando ahora es que gane o es que pierda, entonces ahora no iría contra JMK, sino contra Tinajita. Es correcto. O sea que JMK en estos momentos debe estar molesto con esta situación. Porque me confesó a mí que las dos carteleras era él, el que iba, él iba a ganar, él iba a acabar, él iba a jazar. Que de hecho, Tinajita ya profesó que si Mr. Intensity necesitaba la ayuda contra élite, él iba a estar. Esa es una del grupo que están formando a Mr. Intensity contra la élite. Hay unas sorpresitas que le tienen a la gente de la élite. Tengo entendido, no estoy anuente de quiénes, nada más el único que está parcializado es el señor Tinajita, pero los demás son una sorpresa, no saben. Al señor Guasón agresivo parece que le encantan las redes sociales porque me puso por aquí qué pasará por la mente de los participantes de la lucha extrema internacional entre Máquilucha María, Pumalucha, Caguancún y Tinajita. O sea, me huele como que aquí hay algo raro, como que la élite se va a meter por ahí. Justo, pido. Bueno, pienso más que todo que él hizo una publicación para saber qué pensaban los luchadores sobre eso, al respecto. Esto, te digo la verdad, de la mente de Guasón agresivo pueden salir muchas cosas, muchas sorpresas, porque su personaje es bien enigmático, está en una mezcla entre de enigma, de traición, de que no sabes que si estás bien o estás allá, él está un rato con el diablo, un rato con Dios. Entonces, puede que esté maquinando algo para ese día del evento. No sé, te estoy diciendo como el personaje, no como el Guasón esposo de Mertzer Bruno. No le estoy metiendo ideas en la mente, que Guasón es astuto y Guasón suena astral, porque de verdad, o sea, vamos a hablar de la lucha extrema intércita. Bueno, me preocupa algo, hay que reconocerlo. Están hablando de que van a lastimar a Paulina Rojas y usted indica que es su ahijada. ¿Esto no significa que hay una parcialización por ser su ahijada? Bueno, te comento de dónde viene de que soy madrina de Paulina Rojas. Te comento, yo hace poco pertenecía a una página de Lucha Libre aquí en Panamá que se llama Cuatro Esquinas, en la cual nosotros filmábamos eventos, luchas aquí en Panamá, Costa Rica, y tuve el placer de ir a Costa Rica ya varias veces a cubrir eventos en Casa Nex y en Lucha Manía. En uno de estos eventos se me honró con el evento en homenaje a mi persona y un grupo de luchadores en Casa Nex, los cuales se denominan los renegados, conformado por un grupo de luchadores a los cuales estimo mucho, son unos rudazos, y Paulina es árbitro de los renegados, entonces ellos me acogieron como su madrina de su grupo internacionalmente, o sea, que yo soy la madrina de los renegados de Casa Nex y obviamente madrina de la árbitro Paulina, y al parcializarme, vuelvo y te repito, el señor Guasón es un personaje y mi esposo es otro, entonces él tendrá que ver qué hace porque yo no voy a permitir de que a mi ahijada le pase nada, y ese día del evento el señor Guasón tendrá una sorpresita por ese motivo de esa lucha en la cual él quiere amedrentar a mi ahijada. Ahora la está amedrentando y amenazándola con el Mesías Negro, un personaje bien enigmático, lo conocí, conocí a Costa Rica, algo espeluznante, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, señoras, yo también entrevisté a su ahijada, Paulina Rojas, y entre medio de la entrevista yo siempre busco en las páginas, y me estuvo bien jaro, y yo solo comenté a ella, de que había este personaje llamado Mesías Negro, que la estaba persiguiendo, ella no sabe por qué, se estaba apareciendo en su casa, qué sé yo qué. En el día de hoy yo sé que yo le envié a usted un video que me envió el Mesías Negro, él no me habló, esto fue el día después de esta entrevista con Paulina, él me envió este video que yo se lo envié a usted y que ya está posteado, y como yo digo, juzguen ustedes qué significa ese video, porque yo solo advertía a Paulina Rojas, le dije, Paulina, si este hombre se pone a ver la entrevista y te tiene algo preparado, y entre todo esto, Guasón ya está amenazando con llevarle a este individuo a Panamá, o sea, la gerencia lo va a permitir, o posiblemente Guasón pueda decir, pues yo lo traigo, yo le pago el pasaje, yo le pago todo, y la gerencia no tiene nada que ver, porque Paulina pidió auxilio a la gerencia. Bueno, como vuelvo y te repito, Guasón puede que en esa parte, como tú dices, pague él solamente por el tema de hacer maldad ese día del evento, ¿no? Pero también está confirmado de que él haga esa anotación de traer al Mesías Negro, y créeme que creo que eso no va a suceder, yo me voy a encargar de eso. De hecho, cuando Paulina Rojas estaba hablando en la entrevista, se le dejó un poquito la boca, como decimos nosotros, y le llamó al Mesías Negro, al Mesías Negro, al Mesías Negro, personajillo, yo se lo dije en la entrevista, y se escuchó la entrevista de ese evento, y fíjate qué casualidad que en la página del Mesías Negro aparece el video de la entrevista, y arriba el posteo, así que soy un personajillo, vamos a ver si me dice eso cuando nos veamos frente a frente. Y se lo dije a Paulina, Paulina, ¿tú estás segura de tus palabras? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? O sea, yo no sé, pero usted sabe que la elite, Guasón, son capaces de pagar el pasaje, Guasón, yo he visto como que par de comentarios como que le tiene preparado el Mesías a ella, yo no sé, y si Guasón está buscando las redes sociales para buscar la amistad del Mesías, y proponerle un viajecito a Panamá, y no tan solo a Panamá, porque Paulina mencionó que posiblemente ella viniera a Puerto Rico, porque quién sabe que hasta el Mesías aparezca en Puerto Rico. ¿Algo que muere? Yo creo que conociéndolo a él, y cuando se propone algo, lo logra, lo hace, y lo ejecuta, puede que tengas razón en eso, de lo del Mesías Negro. Ahora, te digo algo, no le estará fácil, porque te cuento, vi luchar al Mesías Negro, que de ahí es que viene el problema con Paulina por una decisión de una lucha que a él no le gustó, y antes de la pandemia, bueno, creo que eso fue, si no me equivoco, noviembre, casualmente, este mismo mes, el año pasado yo estaba en Costa Rica, y fue cuando tuvieron una controversia y él amenazó a Paulina. Pero como nos han dado otros eventos, pienso yo que es que el señor está con ganas de seguir con su venganza internacionalmente. Si no lo hace en Costa Rica, lo va a hacer en otro país, indudablemente que sí, pero es como te digo, para un malo, hay otro malo peor. Bueno, ustedes saben muy bien que en Internet City también ha hablado mucho de un buen amigo de él aquí en Puerto Rico, que se llama Alegró, que posiblemente no vaya a estar en esta cartera, pero quién sabe, si en una próxima o hasta aquí en Puerto Rico él hagan su aparición. Ahora, señora Sempruno, a mí me pone a pensar, me acaba de hacer, hace unos minutos atrás, una aclaración, que Guasón no es su esposo, sino, pues, dijo el nombre de Guasón. La pregunta es, ¿usted sabe diferencial entre su esposo y la gerencia? Me explico, ¿pueden los técnicos confiar en usted de que esto no es una trastada más del Guasón con usted? Y usted tirándole a él y haciéndose que no, 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 no. Y al último resulta que usted está junto a la elite, para traicionar a Mitter Intensity y a los técnicos y a todo eso, está incluyendo a Paulina Roja, que ella confesó en la entrevista que ella no es ni técnica de ruta, dependiendo del humor con que ella vaya, o sea, que ella también puede estar por ahí miscuida para hacerle una trampa a los técnicos. ¿Se puede confiar en usted? Bueno, todo el que me conoce en tantos años de yo estar en esto de la lucha de este mundo de la lucha libre y te lo digo porque vengo desde muy niña en esto yendo a los eventos, los gimnasios, casualmente mi hermano es luchador, mi papá fue olímpico, hizo lucha olímpica y siempre estaba en este mundo y conociendo muchos luchadores, saben de que yo soy una persona apolítica en las decisiones, una cosa es trabajo y otra cosa es parcializarme con lo que no tenga razón y yo soy muy razonable en esas cosas así que te comento que esa no, por eso vuelvo y te repito, mi esposo en la casa o a todos en la lucha libre nosotros tenemos controversias desde hace mucho, desde hace mucho, siempre, 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 yo le gritaba a la lucha montonero, tu hijo, pendejo, y me decía cállate, boba, dionda, vaya a bañarse, bruja, que no sé qué, son cosas entre personajes en ese entonces amistad y ahora como pareja, es muy diferente, no mezclamos las cosas. Pero le pregunto porque la fanaticada es muy inteligente y sabe sumar uno más uno y cuando empieza a los humores como de que Paulina es más hijada, qué casualidad que es hijada de la esposa que es Guasón, pero no, no soy la esposa de Guasón, soy la esposa de Culano, pero como quiere la esposa de Guasón, independientemente de Guasón sea un personaje, igual, sí, o sea, la fanaticada va a estar sospechando que contra, qué casualidad que la esposa de Guasón traía a su hijada para supuestamente nivelar la lucha entre mis teintesis y pesadillas, viene un árbitro que es parte de la elite, la fanaticada puede pensar y puede ser bien ansiosa de saber habrá traición de parte de la señora Sempruno, nos podríamos imaginar a Guasón levantándole la mano a la señora Sempruno y ellos dos ririéndose mientras Tinajita y Paulina están tiradas en el piso de la cuadradera de los maltrechas y el Mesías Negro haciendo su aparición y tal vez tal vez raptando a Paulina Roja yo sé que usted no usted no me va a decir mira si va a suceder porque pues tres puntos suspensivos pues yo sé que la policía va a estar muy pendiente esa carterera porque ya saben que la esposa de Guasón que no es Guasón es la otra persona es la nueva gerencia trajo a su hijada etcétera mi gente pendiente de esta carterera a veces hay traición si no hay traición que la elite pesadilla y Guasón verdaderamente se llevan o hay algo de ego entre ellos dos bueno te respondo lo primero lo primero es que obviamente muchos pueden pensar lo que lo que lo que tú me estás diciendo es que por parcialidad porque mi esposo por muchas cosas por muchas razones pero no en esa parte si somos bien metódicos en lo que es cuestiones de trabajo otra cosa no pesadilla y mi esposo no yo son buenos buenos compañeros de lucha han sido pareja han sido campeones han venido hace muchos años luchando y entre ellos siempre ellos han sido iguales nunca ha sido uno más que otro siempre había un respeto y ellos prácticamente son como unos hermanos en lo que es la lucha libre o sea que una foto que publicó el Guasón con pesadilla no fue que se enfrentaron sino que fueron como pareja ellos fueron ellos estuvieron en Costa Rica en un evento en Luchamanía y fueron en pareja ellos eran campeones y fueron rivales de unos luchadores en Costa Rica no recuerdo ahora mismo los nombres pero de la otra empresa Luchamanía pero si ellos son hermanos desde hace años ellos son parejas y usted sabe que Paulina Rojas también dijo en la entrevista que yo le hice que ella pues tiene es parte de un grupito de una empresa de lucha libre que quien sabe si le pase algo a Paulina que ese grupito vaya a buscar venganza también si son hijas los renegados ese es un ese es un problema grande te cuento porque todos son unos robos son los son la son la élite de Costa Rica en Casanex es como una élite de Costa Rica en Casanex y créeme que de verdad si si se da eso eso sería como dice mi esposo boom porque vendrían eso ya sería otro evento eso sí ya sería otro evento de corrección y de venganza en contra de de la dama del grupo porque también hay otra luchadora tenemos a Krishna que es una luchadora joven excelente que son las dos damas del grupo de los renegados Paulina y Krishna pero sí creo que sería un poco fuerte porque déjame decirte que si la élite no se deja los renegados tampoco no y a todo esto da la casualidad o sea no salió de mí da la casualidad que cuando el mesías le escribí a Paulina él le dijo que soy tu pesadilla y en ese momento yo le dije a Paulina Paulina él es tu pesadilla y da la casualidad que tú vas a arbitrar la lucha con pesadilla pesadilla más pesadilla puede ser fuerte para ti y miren ya estamos comenzando con mensajitos del mesías yo estoy seguro que Guasón está por ahí escondido escribiéndole para que aparezca en Panamá yo no sé pero ¿qué usted haría si Paulina sale cogiendo porque ella confesó que le tiene un miedo increíble a este hombre si este hombre desapareciera en medio de la lucha sale cogiendo y abandona la lucha escucha ¿qué te puedo decir? esto créeme que yo la acompaño porque este personaje es aparte de grande algo espeluznante no tienes ni idea bueno yo puse una foto de él en Instagram para que la gente vea el tremendo individuo ella me dice a mí que él llega al camerino un silencio él de momento aparece y desaparece y la obsesión que él tiene con Paulina es muy muy grande que quién sabe si él termine no sé haciéndole magia negra envolviéndola de una manera en que Paulina se una al mesías negro y forme una alianza es que es que no es que no sabemos realmente qué clase de luchador es él porque él se llama el mesías negro pero ahora no sabemos si es un mesías de magia negra o negro porque es malo tipo Jason o tipo Freddy Krueger uno no sabe definitivamente pero bueno hay que cuidarse porque de verdad que es de temer permítame decirle que hasta a mí me da miedo porque yo soy responsable de esta manera porque yo fui que le hice en la entrevista a Paulina él estaba viendo usted ve el video él estaba viendo esa entrevista con una vela encendida y de momento la vela se apaga sola y esa gisa macabra de él o sea que lo más seguro de esto está pendiente a mi persona y pendiente a Paulina o sea yo gracias a Dios no voy a estar en Panamá pero cuando ustedes vengan a Puerto Rico si lo traen a Puerto Rico yo voy a estar ahí pero mira yo voy a tener 50 ojos mirando para todos lados porque de verdad yo no puedo estar yo no puedo yo te vas a tener que camuflar definitivamente porque él es algo serio y créeme que él no está él todavía no supera de que Paulina no le haya dado favor en su lucha pero Paulina va sola no va con su esposo para allá para Panamá tengo entendido todavía no no sabemos pero sí me gustaría que viniesen pero la verdad todavía no estamos a no ente de eso si vienes con el esposo o no que también eso le advertí que si no la coge contigo Paulina la va a coger con tu esposo y eso también le preocupó a ellos o sea estamos hablando de una persona y yo no sé porque la compañía donde está Paulina no está no se va aparente según confesó Paulina la gerencia lo que le dijo fue nosotros no podemos hacer nada o sea están de manos atadas y si ellos no pueden hacer nada que la compañía de él que puede hacer la ACPI por eso es que yo creo que Guasón debe estar en una esquina está siguiendo y diciendo si la compañía no puede hacer nada menos va a ser ACPI y la elite se va a salir por la suya es que acá en Panamá es diferente acá en Panamá es diferente acá en Panamá es muy diferente pero Sempruno acuérdese que yo le tiré un bolazo a como decimos nosotras Paulina le dije y si el Guasón se lleva escondidito al Mesías que en el mismo avión donde tú vas él no esté él esté en otro avión él no esté en el camerín y de momento uff aparezca de la nada yo no yo no yo no yo no me imagino a la señora Sempruno metiéndose en medio de esa lucha porque es la primera que vas a ir cogiendo cuando veas ese grandulón allí o sea una cosa que me tengo o sea Paulina bueno mirando la lucha y de momento cuando mire para el lado ver ese perpento con esa giza macabra y con esa vela o lo que sea que le aparezca es temer pero vuelvo y te repito para eso hay una sorpresa es que ni el mismo Guasón sabe que ese día hay una sorpresita para la gente de la élite y todo el que quieran perturbar ya sea el evento o a Paulina otra cosa vamos entonces a mirar el otro lado de la moneda que pasaría si el Mesías el Guasón lo lleva empiezan a castigar a Paulina y el Mesías se pone celoso con el Guasón y la élite porque él es el que quiere acabar con Paulina y de la casualidad que entonces se voltea la tortilla como decimos nosotros y el Mesías sea el que ataque a la élite Guasón piensa en eso también analiza porque el Mesías tiene algo con Paulina que no vaya a ser que en medio de esa lucha él vea que ustedes la están atacando y digan no, 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 no yo soy el que tengo que atacarla y entonces ustedes creyéndose que se llevaron algo lindo entonces una Mr. Intensity y atinajita y todo lo que y ataquen a la élite no puede ser Paulina sino porque yo es que me tengo que encargar de Paulina te comento algo pero si se diera eso cosa que lo dudo porque son de la misma calidad de malos créeme que la élite tengo para responder y mi esposo también así que eso será como como ver un un detaker contra pues sí contra Kane una cosa de estas así que imagínate eso va a ser un choque un boom pero lo dudo lo dudo imagínense en esa cartelera que venga la élite y una al mesías con la élite y entonces formen un alma invencible el nuevo miembro de la élite mesías negro la pesadilla de Paulina con una pesadilla con el Guasón con J.M.K. y con todo lo que sabrá Dios esa noche que son quisques técnicos cambian a la élite o de la élite cambian a los técnicos uno nunca sabe tienen que estar pendientes esa cartelera mi gente porque lo que se está viendo por aquí es habrá traiciones o hay que puede algún sorprendido exactamente uno nunca sabe puede ser que de momento no sé pesadilla pierda y por perder pues le caigan encima a la élite o si Guasón lucha y pierde la élite se caiga encima por perder porque así son los rudos señores y señores si usted pertenece a un grupo y usted pierde se me parece porque los demás miembros le pueden caer encima por la influencia y yo no quiero imaginarme mire esta señora y a los camerinos así por la esquina está giéndose porque le están cayendo encima a los mismos de la élite cayéndole encima a uno de sus mismos élites mira cómo se gíe mira cómo se gíe qué tengo que decir soy una de las que le da contra la élite desde hace rato desde hace mucho tiempo créemelo pero siempre he pensado que cuando vienen internacionales yo apoyo a mi gente obviamente porque son panameños pero en esta en esta ocasión no mi mi parte está del lado de acá no del lado oscuro de la de la fuerza de los élites y que conté mi gente mire en la entrevista te lo voy a decir pero no te caigas en el sitio no es casca de coco como decimos nosotros no es fácil si tiene que lucha escudo lucha rudo si tiene que irse lucha extrema se va a lucha extrema pesadilla yo no sé pero va a necesitar mucha ayuda si es que quiere ganar porque de verdad que lo que va para allá es calidad vamos a ver vamos a ver si el jefe este que está con la élite ¿verdad? quién sabe si le cueste la lucha o Paulina le tenga que meter unas cuantas cachetadas a ese árbitro son muchas las cosas que tienen que estar bien en esta entrevista y vean todo lo grandioso que va a estar en esa cartera que ustedes miren si usted no la ve no la provee se va a perder lo que sí te digo lo que sí te te anuncio que tienen buenos eventos buenos proyectos y como tú comentas Mr. Intensity es un luchador en todas las áreas así mismo es pesadilla pesadilla es un luchador completo tanto Extremo como Arras de Luna con todo lo que es llaveo o sea son dos luchadores que tenlo por seguro de que el público va a ver una buena lucha eso sin dudarlo también de los otros luchadores porque son buenos luchadores interactúan y pueden interactuar en cualquier tipo de lucha en la que tú le pongas ya sea llaveo ya sea Extremo o sea tienen de todo o sea que eso tú verás algo de lo que prácticamente poco se ve y eso es lo que tenemos en ACPI que tenemos mucha diversidad en lo que es lucha libre nacional e internacionalmente tenemos bueno un buen roster nacional e internacional yo le envié esta mañana también de hecho también tengo que ser sincero del video que me envió me decía se le envió al Guasón porque pues hay que hacerlo así porque es el promotor o sea que admitirlo es el promotor que sea presidente de élite ya eso pues es otra cosa pero se le envió a usted y se le envió a Paulina y qué curioso porque Paulina suena como tranquila porque mira lo que ella me responde si tranquilo yo sabía que algo así podía pasar oigan bien si tranquilo yo sabía que algo así podía pasar o sea aquí no se muestra ya nerviosa ni preocupada esto me suena como que se está como decimos nosotros cocinándose algo porque o sea si ella ya sabía que podía pasar pues yo creo que ella ya tiene como que una respuesta para esto y la señora siempre uno habló de que había una sorpresa como me dijiste Guasón este yo creo que tú estoy viendo esta entrevista y que pues en su momento dado yo voy a volver a comunicar contigo para que tú ¿verdad? pues hay que darle la oportunidad a todos por igual y antes yo no había conversado con la nueva gerencia ahora conversé y pues y todo esto que tú escribes te burla de los luchadores te pasas que si los de la oscuridad que si están preparándose que si ¿a quién se refiere cómo esto de la oscuridad se están preparando? eh pienso más que nada es un grupo que vuelvo y te repito se está formando eh con alianza de Mystery Intensity para tumbar a la élite eh cosas que puede que no pase en un solo evento puede que sea algo puede que sea vuelvo y te repito porque si te digo algo el grupo de la élite tiene muchas mañas eh son montoneros son muy audaces así que eso estará un poco difícil ese grupo que están tramando te lo digo eh no puedo desalentarlos pero sí les va a ser muy difícil ya han habido otros grupos que han intentado pero lastimosamente no han dado el palo como decimos acá en Panamá para derrocar a la élite y más y más si tienen al señor Guasón de de cabeza el cerebro de la élite esto es lo que poste señor Guasón según los hijos de la noche se preparan para hacer fuerzas contra la élite me dan prisa señor Guasón yo espero que usted esté bien preparado porque yo lo veo a usted pues no sé como que bien positivo bien animado la élite la élite la élite cuidado que esa noche no le salga todo negativo y pues la élite no salga bien parada esa noche verdad porque hay que pensarlo señor Guasón usted está hablando mucho usted postea mucho digo no es por decir que la élite se ha triunfador esa noche pero su palabra usted tiene que ponerla esa noche porque si usted dice que me dan risa entonces la élite tiene que demostrar que son los grandes o sea es que si él pone que le da risa es porque está más que seguro de que los hijos de la noche no podrán con la élite pero te digo que la sorpresa que tiene la administración no es nada referente a ningún grupo eso puede estar seguro bueno señora sempruno como como se ha sentido durante la entrevista bueno me me sentí muy bien y te agradezco eh que me me hayas tomado en cuenta para hacer saber la parte administrativa de ACPI que eso es a lo que yo me dedico entre ideas y demás eh aparte de lo que es apoyar a los luchadores eh tratar de comercializarlos para que muchas personas lo conozcan y si por algún motivo otras empresas en otros países lo lo pidan para algún evento ellos puedan participar dejando a Panamá y a la empresa en alto una última pregunta si quiere contestar a la contesta si no lo dejamos en tres puntos suspensivos ok vamos a hacer una hipótesis de que ok el guasón no es mi esposo sino la otra persona como debería el guasón si la elite esa noche ¿verdad? por un coraje estamos hablando de guasón estamos hablando de la elite la castigara a usted y la dejara mal estrecha usted ¿cree que entonces el guasón se olvidaría que el guasón y se acordaría que es fulano de tal el esposo de mes sempruno y eso le costaría caro al elite que hayan castigado a su pareja bueno te voy a decir mi parte si lo pones es al revés créeme que nadie y no voy a permitir que nadie ni que le hagan volteo ni golpe de estado no no lo permito ahora como tú dices tres puntos suspensivos porque vuelve y te repito guasón es un personaje y mi esposo es otro pero indudablemente créeme que si a José viene algo y le tocan su esposa no queda nadie sanito necesito lo puedo asegurar esto está cada día mejorando esto está que mire se lo estoy diciendo no se pueden perder esta cartelera muchas palabras por ahí traición ataque como decimos nosotros virazón puede ser el desrudo a técnico técnico puede ser que castiguen o al árbitro de la elite o a paulina puede haber la aparición del mesías puede ser que ataquen a esta señora y al guasón pues ataque a la elite puede ser que no sé alguien de la elite lo dejen maltrecho porque perdió son muchas interrogantes que yo estoy seguro que cuando la fanaticada de la ACP vea esta entrevista te va a quedar pensando y decir no definitivamente yo tengo que ir porque yo como dice Jesús el de todo sobre lucha libre como dice el señor C. Bruno vayan y vean que van a pasar muchas cosas que usted ni se imagina que van a pasar o sea esto va a ser una sorpresa increíble como dice Guasón esto va a ser un boom definitivamente 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 tienen que ir al evento porque va a estar buenísimo será candela esa animación recuerde que ella dijo que no pero y si el cambio es de ella a Jura y Paulina a Ruda o sea vuelve y repito vean la página de Guasón vean los comentarios de la señora Paulina es mi esposo pero a la misma vez es mi esposo o sea analicen todo esto y usted póngase a pensar de quién va a ser el cambio será de Centro 1 Paulina Roja alguno de los de la elite se vuelve técnico alguno de los técnicos se vuelve elite y vuelvo y digo Mesías Negro aparecerá o no aparecerá mi gente pendiente ustedes no se pueden perder por nada del mundo porque esto va a causar candela hay muchos de la elite que van a estar súper molestos Guasón está como que la elite va a acabar o sea pendiente mi gente porque no se sabe lo que va a pasar y si la señora se empurra acabó de decir que viene una sorpresa para la elite ay Dios mío bueno voy a dejar ahí esto será todo por el momento gracias señora por su tiempo estén pendientes de todo lo que va a traer a CPI y todo su lucha libre va a estar muy pendiente y le va a dar buena plomo a esta empresa para que ustedes se den cuenta y mire vamos a seguir entrevistando a todos estos luchadores y vuelvo otra vez a entrevistar al Guasón a Intensity a toda esta gente porque cada vez que yo entrevisto a alguien se forma como decimos nosotros un ajos con bollo increíble que Guasón por un lado la señora se empurra por otro todo el mundo comentando todo el mundo diciendo parece que la entrevista y la que más miedo me da es el Mesías que está viendo mi entrevista y eso qué miedo qué miedo yo me pregunto Mesías para quien era esa velita para mí para Paulina para los dos miente será hasta la próxima lo dejamos ahí gracias señora Centro gracias a ti y buenas tardes gracias gracias